El educador Doc Limoff, autor del libro Teach Like a Champion, presentó una conferencia con el fin de ofrecer herramientas a los maestros para retener a los estudiantes en el salón de clases y que luego puedan llegar a la universidad. La conferencia fue organizada por el recinto universitario de Mayagüez en colaboración con el recinto de Río Piedras y la oficina del presidente de la Universidad de Puerto Rico. Es un día sumamente emocionante, estamos llenos de felicidad, de regocijo, porque tenemos uno de nuestros campeones de la educación que nos va a hablar de los inicios y de cómo fue que se desarrolló el libro de Teach Like a Champion, cómo se recopilaron 49 técnicas que llevan a los estudiantes al camino a la universidad. Y lo interesante de esto es que no solamente los maestros que usan estas técnicas y que usan estas estrategias, no solamente llevan a los estudiantes a la universidad, sino que los equipan con herramientas para salir triunfantes en la universidad. Así que es un tipo de filosofía, un tipo de estrategias y de técnicas que se usan en la sala de clases, que realmente dan resultados, son eficientes, son efectivas. Y tenemos el privilegio hoy de contar con Doug Lemoff explicando cómo él llegó a hacer esto y qué es lo que se hace. Para nosotros, para el grupo que lleva cuatro años trabajando con su libro y con sus teorías, es un regocijo inmenso conocerlo y traerlo a Puerto Rico. Y que él tan generosamente, de forma gratuita, nos está dando esta presentación. La charla, que llenó a capacidad el Anfiteatro I de la Facultad Eugenio María de Hostos de Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, fue coordinada por el Centro de Recursos Universitarios de Investigación y Servicios Educativos y el Centro de Enriquecimiento Profesional, ambos de Recinto Universitario de Mayagüez, en colaboración con la Oficina del Presidente de la UPR y el Centro para la Excelencia Académica de Recinto de Río Piedras. En Estados Unidos, él identificó los maestros que trabajan en las escuelas que hacen la diferencia, pero no en escuelas que tienen muchos recursos, sino en las escuelas que tienen menos recursos. ¿Quiénes son esos maestros que están haciendo la diferencia y qué estrategias utilizan? Y él las destiló, Doug Lemoff las destiló, lleva más de diez años trabajando, las recopiló en varios libros, también hacen entrenamiento. Nosotros hemos estado utilizándolo y lo hemos visto que es efectivo. Y por eso estamos bien contentos de hablar de algo positivo y de algo que puede hacer la diferencia. Lemoff, quien dirige el proyecto Uncommon Schools, es mundialmente reconocido por el concepto de maestros campeones. Hemos intentado encontrar profesores que han sido increíblemente sucesivos con estudiantes de los socioeconómicos en las escuelas intercíticas en los Estados Unidos. Y despite all the challenges of that, there are teachers every day who do incredible things with those students. Y so we tried to study those teachers and see what they did that made them a little different from everyone else and describe what they do in really concrete, practical terms. And so cold calling is one example of that. So this is your first visit to Puerto Rico? It is my first visit to Puerto Rico and it's been a great visit so far. And what are your expectations related to your work from now on? Well, my goal is to be as useful as I can to teachers. I really believe that teachers do the most important work in the world. It's incredibly important to every community and to every society to have educated, effective young people coming out of their schools. So if my work can be useful to the great teachers here in Puerto Rico, then I'm really happy and I'll do anything I can to support them in doing that. Para Prensa Room, en la cámara José Luis Soto informó Mariam Ludim Rosa. Para Prensa Room, en la cámara José Luis Soto informó Mariam Ludim Rosa.